Javier Milley agradecido por los ataques de Maduro, vamos por el buen camino. El dictador venezolano arremetió contra el presidente argentino, que le respondió con ironía en sus redes sociales, por Marcelo Duclos para Falampoz. En lugar de confrontarlo, Nicolás Maduro le hizo un favor a Javier Milley. Mientras el libertario busca aprobar la mega ley que cambia la estructura económica argentina, el enfrentamiento con la personificación del desastre no es otra cosa que un punto a favor. Es que, aparecer como la contracara del desastre chavista no es más que un buen argumento para defender el rumbo planteado por el nuevo gobierno de la libertad avanza. Desde la asamblea nacional venezolana, Mauro arremetió duramente contra el libertario, al que calificó como un error fatal en la historia de Argentina y de América Latina. Lo mismo había dicho el kirchnerismo cuando Mauricio Macri había ganado en las elecciones de 2015, un error en la historia. Ese no es el camino, Milley, estás equivocado. No aspiro a que rectifiques, pero sí que te llegue este mensaje, que estás equivocado", manifestó el sucesor de Hugo Chávez. En su ridículo discurso, Mauro aseguró que el presidente argentino desea destruir el Estado de Derecho y entregarle el país a los Estados Unidos. Lógicamente, los cómplices del chavismo aplaudían como autómatas, como suelen hacer ante las estupideces permanentes de la dictadura. Lejos de tomarlo de mala manera y profundizar la discusión, el presidente argentino celebró el ataque de un antagonista ideal. Desde sus redes sociales, Milley señaló que las palabras del dictador significan para él un elogio. El socialista empobrecedor de Mauro diciendo que soy un error histórico en América Latina, confirma que vamos por el buen camino, resaltó el mandatario. Por estas horas, Javier Milley está arribando a Davos en un vuelo comercial. Varios pasajeros subieron a las redes sociales sus fotos con el presidente argentino, que se pasó el viaje tomándose selfies y firmando camisetas de la selección. El vocero presidencial Manuel Adordi resaltó que el traslado de la comitiva en un vuelo en línea le ahorró al Estado argentino más de 300 mil dólares. ¡Gracias!